¡Bienvenidos a bordo viajeros! ¡Hola destinados! Y hoy por fin arrancamos con una serie de vídeos de nuestra aventura por Asia. Iniciamos esta serie de vídeos contándoles por primera vez nuestra experiencia volando con la aerolínea Qatar Airways. Les contamos que el trayecto que nosotros hicimos fue desde Madrid hacia Singapur con escala en Doha y el regreso fue desde Bali hacia Madrid también con escala en Doha. El billete de ida y vuelta nos salió a 699 euros. Ya saben que este precio puede variar, pero bueno, nosotros se los contamos para que lo tengan como referencia. Y nada, comenzamos ya este vídeo, así que acompáñennos. Pues estamos aquí ya en el avión en Qatar Airways y bueno, llevamos muy poquito de vuelo, ¿no Javi? Muy poco tiempo. Sí, un par de... pues si llegaremos a la hora o así. Pues sí, pero a ver, ¿de momento qué te parece tu experiencia? De momento está bien, ahí la pantalla tiene muchas cosas de entretenimiento. Aquí tienen las pantallas donde tienen el menú que pueden ver películas, televisión... Estas son un poco de las películas que hay. Van a poder encontrar películas en español, también música y juegos para niños. El asiento es cómodo. Sí, sobre todo para las personas que son más grandes, como Javi, porque yo soy pequeña, así que por mí está súper bien, porque yo tengo espacio entre las piernas. ¿Y Javi, tú? Sí, tengo espacio, está bastante libre el asiento. Sí, ya nos han entregado también una hoja con el menú, con todo lo que podemos elegir, está solamente en este caso en inglés y en árabe, ¿no? Sí, en los dos idiomas. Sí, en los dos idiomas. Y bueno, la verdad que se ve que también las pantallas son bastante nuevas y bastante modernas. Bueno, hay de verdad que muchas cosas para distraerse durante el vuelo. En este caso nosotros estamos volando desde Madrid hacia Doha, que es nuestra primera escala. Y el vuelo es de aproximadamente casi 7 horas. Y también contarles que hay Wi-Fi gratis durante 60 minutos. Así que ya lo saben, si viajan con esta aerolínea pueden disfrutar y acceder a 60 minutos gratuitos para navegar por internet. Debajo de la pantalla encontrarán un puerto USB donde podrán cargar sus móviles, portátiles y tablets. Así que ya les contaremos un poco más sobre la comida y a ver qué tal está. Amigo, ya está repartiendo la comida. Bueno, pues nada, Javi se ha pedido pasta, porque ahí le encontra la pasta. Un poco de arroz, aquí el postre, el quezo, la bebida, un botín de agua, pan. Y en mi caso pues yo me he pedido pollo, verduras, puré de patatas. Bueno, también viene el arroz, aquí el postre. Peso, mantequilla y una tableta de chocolatina pequeñita. Amigos, estamos aquí en el vuelo de la Carta de la Carta de la Carta de la Carta. Bueno, pues nos acaban de traer un snack que te dan a elegir entre vegetariano. En este caso nosotros hemos pedido uno de chicken, ¿no? Sí. Y, bueno, un zumito. Acabamos de llegar al aeropuerto de Doha después de casi 7 horas de vuelo desde Madrid. Y ahora vamos a coger nuestro vuelo a Singapur con la misma compañía, Carta Airways. Nos espera un vuelo de 8 horas, así que vamos a ver cómo terminamos. Sí, aquí detrás más se encuentra este oso, que es bien característico de aquí del aeropuerto. Y vamos, la verdad que el aeropuerto está muy bonito, ¿no, Javi? Sí. Se ve mucho lujo, sí, vamos avanzando porque tenemos que irnos de aquí al control. Y la verdad que se ve muchas tiendas de marca, vamos, de firmas así, de estas buenas. Y vamos, mucho lujo, ¿verdad, Javi? Sí, mucho lujo, mucho plamo. Vamos a hacer clase de business. Algún día, algún día, Javi. ¿Cierto? Algún día. Sí. Sí. Acabamos de subirnos al otro avión, así que, bueno, nos espera, Javi, ¿cuántas horas? 8 horas aproximadamente, hasta nuestro destino final en Singapur. Pues sí. Les contamos que en este vuelo también disponíamos de manta, auriculares y almohada. La verdad que es algo que se agradece, sobre todo en esta clase de vuelos que son de muchas horas. Un detalle que nos gustó mucho, a diferencia de la anterior, es que nos entregaron una bolsa con un kit de aseo. Donde había cepillo, pasta de dientes, tapones, bálsamo para labios, antifaz y calcetines. Pues ahora nos han traído la cena. Esto es como carne, no sé qué es esto porque aún no le he probado. Sumo, ensalada, el postre, el pan. Lo mismo que la anterior. Mantequilla, queso, el agua. Y bueno, Javi también se ha pedido lo mismo. Javi, ¿cómo se llamaba el plató? Carne estróbolo. Bueno, nos ha traído el desayuno, que es muy parecido al otro avión. Igual una especie de, no sé, un sandwich de pollo, zumo. Aquí Javi. Como siempre, no hemos dormido nada. Y bueno, compañeros de viaje, este ha sido toda nuestra experiencia volando con Qatar Airways. Esperamos que les haya gustado el video, no sin antes pedirles que nos regalen muchos likes. Viajeros, no olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle un clic al botón de la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Cuéntenos sus experiencias, con qué aerolíneo ustedes han viajado a Asia o bueno, si tienen alguna pregunta, bueno, lo que sea, todo es bienvenido. Así que déjenos sus comentarios aquí debajo. Y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de los viajes que se vienen. ¡Nos vemos en el próximo destino!